Bueno si eso soy yo, y nada, eso, vamos a jugar Twitch Y a ver si me pulean, voy a intentar gankear y hacer cositas Y poco más, no sé quién va aquí en línea, así que a rezar un poco Nada, vamos a abusar de la combo nuevo, este tan conocido que ha hecho que Timos Tiamat sea viable Pero lo quiero probar con Twitch porque también está aquí con la Ultimate Que es Tiamat con Huracan, así que a ver que podemos montarnos antes Donde está el ítem, o luego le vemos El hijo de perra lo tiene Ward, ¿verdad? Que paja, que paja, se lo intuyó, hay que ir a robar mierda Vale, no sé dónde está el ítem, tío, era... no me acuerdo, era esto, sí Y nada, la idea es simple, juntar la Tiamat junto con el Huracan Y de esa forma tener muchos autoataques y ganar Twitch Jungla tiene pinta de ser una puta mierda ahora por cómo está el tema de los ítems Pero bueno, es un poco lo que hay Me está angosteando, ¿cómo va el tema? Es que justo se está moviendo el otro ¿Podemos...? ¿Algo? Uy, qué bien lo hizo A ver Ambos lo hicieron... En plan... La Nibia lo hizo muy bien Y el otro lo hizo muy mal No tiene mucho más, creo yo Vale Y nada, vamos a seguir farmeando y a ver qué me puedo montar Digo montar A ver, esta build va a tardar en funcionar Pero yo creo que puede estar interesante Luego de... De que me acabe todo El set si me pilla por un rincón bien, me mata fácil Y... bueno, eso Este personaje tiene un problema muy serio Que es el tema de que no tiene... No tiene mid-game Solo tiene early y tiene late Y... Si no saca algo de ventaja al principio Se convierte en una puta mierda Y básicamente le está convirtiendo ahora en una puta mierda Así que... A ver qué podemos montarnos Va a estar muy complicado En plan, hubiera salido todo mucho mejor Si hubiera conseguido algo Pero bueno, así en la vida No tiene mucho más Así que... Vale También, como dije El objeto de jungla no es que ayude mucho En general el objeto de jungla está mucho mejor que antes Pero... Con personajes que solo meten autoataques A mí me parece bastante peor que antes Así que eso A ver si puedo forzar algún gang No me vengo para acá 12 11 Creo que es mi mejor try Porque no voy a sacar nada Considero Nice Nada, eso simplemente era... Consideré que era mi mejor intento Y afortunadamente salió bien Así que ole, ole, ole Vale No tengo ítems Pero creo que me da un par de empujar y hacer cosas Eh... Ni siquiera me interesa el oro Solo quiero... A ver, me vendría bien pillar oro Pero lo único que quiero es empujar esto ya Vale Eh... Bien Hemos podido estamparle El otro va a perder mi farmeo Y... Tengo que decidir a qué tirar Creo que iré a Tiamat primero, ¿vale? Eh... Para quien no lo sepa La Tiamat ahora se puede pillar con todos los personajes del juego Eh... Porque no tiene... No tiene límite Y bueno Vente tus autoataques Meten rango Y si lo juntas con el huracán Pues todo tiene bastante rango Así que... Y alias Así que juntas todo Y está todo muy lindo Al menos esa es la idea Ahora veremos que sale Eh... Juntar estos dos sistemas Está interesante La pregunta es que objeto mítico Me voy a... Me voy a buildear Que eso es quizá lo más... Lo más complicado Pero bueno En general bien Ahora ya estoy más tranquilo Con el tema de Twitch A la hora de junglear Porque el problema principal Que tiene este campeón Es el daño en área Que no tiene Pero bueno Cuando... Obviamente cuando tienes la Tiamat Si tienes Así que... Puedo jugar un poco más tranquilo En comparación a... A lo normal Y me dirás No, pero si Twitch Si tiene por lo W Y la E Ya, pero tirar lo W Y la E Es un montón de maná Así que es como si no tuviera Normalmente se lo usas Los autoataques Listo Vale Ok 4 3 5 Bueno Voy a intentar algo en medio Aunque no creo que salga nada No No puedo mostrarme por ahí Porque si me muestro por ahí Me va a venir la Nivea Con el Mood Y me va a matar Ha sido una pena En plan Hemos entrado Y estaba el... Y estaba el Pyke ¿Qué se le va a hacer? Ok Ay, qué por culo da Para quien no se haya dado cuenta Tiré el Flash En forma de Predic Pero él falló Y además Yo tengo Pink Nooo Oh, qué paja Me está esperando aquí el Renekton Ay, todo mal Pero entra aquí Vale Igual no me arrepiento mucho De haberlo hecho En plan Me jode Pero no es como el fin del mundo Vale Con esto llego al 6 Por lo menos Me va mal Pero no tan mal Como parece 3, 2, 1 Vale Si os habéis dado cuenta Me ha desaparecido El ítem de la jungla Y tengo el Smite Y alguno dirá Hola, bueno Te va a ser súper complicado Junglear Pues no Porque el... El ítem Se te queda dentro de ti Para siempre Así que tienes la pasiva Del objeto Para siempre Así que eso Entro por aquí Porque si está guardeado aquí Y hago planta Con invisibilidad Me van a ver ¿Qué pasa? Qué mala suerte A ver Me removieron El... El... Si... Hubiera salido bien Todo eso Si lo que hubieran hecho Era simplemente nada Si no hubieran hecho nada Hubiera... Hay... Hay... Por mover Se la cagaron Considero yo Ok Uh, 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 uh Nice Eh... ¿Me pegó también? ¿O fue impresión mía De que nos pegó los dos solo? Ok No, mal plan Vale Eh... Alguno me preguntará Si me voy a hacer la Hydra o las Pero no creo que me la acabe Sinceramente Doh Eh... Me la pillaré luego Pero ahora mismo No es... No es... Mi objetivo Mi objetivo está Ahora mismo En estar lo más estable posible Y para eso Creo que tengo que Acabarme el huracán Eh... ¿Qué? F Es lo que hay No lo van a pillar No lo van a pillar Nice A buena suerte, eh Ni siquiera estaba atento No estaba ni atento A la rotación El problema es que He gastado Smite Por asegurar la kill Pero bueno No pasa nada Debería poder tirarle la E Y pasérmelo Vale Pues... ¿Qué me queda? Necesito el huracán Como dije antes Eh... Lo malo de esta build de Twitch Es que no utilizo los objetos Míticos Que están bastante fuertes Pero yo creo que la larga Acabará mereciendo la pena La pregunta es ¿Cuál de los objetos míticos Me va a merecer la pena Buildearme? El del dash Está curioso Pero pillar Kraken También está bastante bien Sobre todo Sabiendo que tienen Dos medio tanques Así que Ya veremos a la larga De momento Seguirá aguantando Y luego Luego veremos Tío La tiamat con este personaje Le viene súper bien Es que le viene Le viene genial El pequeño daño En aria Que me proporciona Me da la puta vida Vale ¿Puedo intentar algo Por algún lado? Ay, qué pena Eso fue El Renekton Podría haberme bajado La mitad de la vida Con una W Y meterme todo El burst Pero no pensé Que pasaría por ahí Mala mía Ayuda Le meto un algo Muero Pero siendo feliz Qué baja Eh, no me pegó Let's go No me pegó No se llevó la kill Vale Bien El pike se quedó a nada El pike del equipo contrario Pero bueno Está bien Igual me quedo más o menos En las mismas No, 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 no Me falta Bueno, no No, no me quedan las mismas Que me faltan 30 dolos Para el item Me urge Me urge bastante este objeto Así que Lo necesito Aquí es lo que quiero ver Sí Lo aplica Let's go Vale Estamos Bastante bien Imagínate esto En una pelea Voy para arriba A ver si puedo conseguir algo ¿Puedo entrar por acá? Mal Qué pedo el rey Este tío está solo Vale Cómo aplica la tiamate Esta puta mierda Me gusta, eh Me gusta, me gusta En las peleas Voy a estar Voy a Aplicar bastante abuso Salta y salta Y salta Y salta Y uno a otro Es mucho daño Nadia Muchísimo Porque esto de aquí Es un 87 Junto con esto Que son 111 Está Bastante Bastante bien Y aparte En el late En el late Cuando me acabe La La Tiamat Digo, la hidra voraz Esto de aquí me cura Y me da omnivamp O sea que Me culo con la E también Y todo Así que Va a estar muy de puta madre Lo malo es que no tengo smite Pero tengo tanto daño Que deberíamos poder Que pasa No tenía ultimate El sí Y me En plan No tenía smite No tenía smite Pero entre que Entre que no tenía smite Junto con eso Me pilló el bike Y me Y si hubiera tenido smite No habría valido de nada Solamente por eso Lo sabe O solo lo intuye Dale No, lo intuyo Pero está bien Lo malo es que gastó flash el boli Si hubiera ido recto Probablemente No tenía Por qué tirar flash Pero Está bien Supongo En plan Esto es Ahora Cuánta velocidad De ataque tengo 147 Y si lo pillo ¿Por qué? Está igual Ah, me equivoqué De ítem Soy un imbécil Me compré este Y me quería comprar este Ah, qué paja Cebulleta Ojalá mi mamán Ojalá mi mamán No me hubiera criado No me criara imbécil Tío Ay, qué paja Hubiera metido el doble de daño Si hubiera tenido bien El ítem Igualmente Me viene bien Porque tanqueo ¿Vale? Y como voy muy fedeado Me van a ir El ítem me viene bien Objetivamente está bien Pero no tan bien Como si hubiera tenido otro ítem Es lo que intento decir En plan Me da un escudo Y me da un aguante Me da bastante aguante Y me puedo estar en medio De un montón Un montón de ratos En la pelea Y todo eso Pero Pero soy gilipollas Y me llevo Me he equivocado de ítem Desde el principio Y ya está Soy imbécil En fin Al menos esto te da robo de vida Y el Esta mierda te da robo de vida Y luego esta te da robo de vida Y juntas las dos cosas Y tienes un montón De robo de vida Así que está de puta madre No me van a matar No me van a matar Porque voy a tanquear mucho Pero no era mi objetivo Porque mi objetivo Era meter daño Igual con la Lulu Capaz no es Ni para quitarme Oh, qué paja Casi No sé Vale, está bien Ole El Twitch va con Ginso Y eso la verdad Es que me viene Me viene bien Me viene bien Que el Twitch vaya con Ginso Porque si os dais cuenta Yo voy con 11 10 9 8 Casi Aguanto mucho Pero no lo suficiente Bueno Que vaya con Ginso Le quita mucho burst Al Twitch Y del equipo contrario Por eso está bien El Renekton Tanqueo Todos los golpes Que le metí Y ni siquiera tiene tanqueo Pero bueno Me falta un poquito De daño No, no voy a meterle nada Que se mola Está viniendo por aquí No Me troleo En plan Ahí la cagué yo Porque Porque como Renekton Dio como un pasito por aquí Pensé Ok, iba a pasar por acá No hay ningún problema En que pase por el Por el arbusto Pero Si, se lo vio No lo mato ¿Verdad? Ay Tiene el reset Ok Un stun y se muere ¿O no? No, no hace falta Nice 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 Loco El reset de la invisibilidad Me ha dado la vida Es que Tengo Me culo mucho Tengo esta mierda Que me cura Y también tengo esta La otra mierda Esta que también me cura Aquí pone 12 Pero es más Tiene que ser como un 20 y pico De robo de vida Por golpe Y aparte El área de la hidra También me cura Me cura todo un poquito Me cura todo Así que Estamos bien Estamos súper bien Vale Vale, yo me voy No tengo por qué quedarme De hecho el equipo tampoco Pero aún no me ha salido Por quedarse Ahí la trolearon un poco Ok Es verdad que tengo letal tempo Y puedo pasar el cap De velocidad de ataque Se me olvida Tengo 100 de armadura Es que Tengo 100 de armadura Porque esto me está dando Mucho tanqueo Y tengo 61 resistencia mágica Y cuando me salte el escudo Me puedo curar un montón Porque gano más robo de vida todavía Y es que además Tengo la suerte De que me ha salido dragón de montaña Y estoy buldeándome Aguante de forma indirecta Por lo cual Esto está haciendo Que tanquee todavía más Estoy tanqueando Mucho 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 Bien 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 Yo he bajado ¿Me pego? ¿Me llega a matar? No, está bien Tío, estar aquí con Estar por esta zona Con esta build es el paraíso Porque me puedo limpiar toda la wipe entera Con tres golpes Nah, están muy en la mierda Y yo morí como idiota Podríamos haber acabado Y no lo hicimos Porque somos estúpidos O quizás sí No, creo que así Somos idiotas No, 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 no Heje Pues sí Pensé que me iba a morir Y por eso retrocedí Pero me puse a pegar gratis Y me curé un montón Vale Twitch está bien Está interesante No diríamos que es meta Pero vamos a decir que El con buracán con guinzo nuevo Está muy 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 interesante Así que He sido top daño Y aquí las runas caballeros Suscríbanse a mi canal Y sigan el RDM Chao Nos vemos No está mi ratón Aquí está Chao